Venga Luis, dudas? Estoy muy liado ¿Por qué? Dímelo Vale Pero el trapecio todavía no lo hemos dado Trae A ver, os dan esto Para que los dos triángulos sean semejantes Tienen que tener la misma forma Basta con que estos dos lados sean paralelos ¿Vale? Tú haces dos líneas Y todas las líneas paralelas que hagas Forman triángulos semejantes ¿Lo veis o no? Este semejante a este Solo que este es más grande Este es más grande ¿Vale? Bien Y te dan Esto mide 8,4 Esto mide 4,8 Esto mide 6 Y esto mide 12 6 es de aquí a aquí Y 12 es de aquí a aquí Y dice, justifica que los triángulos ABC A B C C D Y E Justifica que los triángulos ABC Y CDE Son semejantes ¿Por qué son semejantes? Porque estas dos líneas son paralelas Punto Y porque tienen en común el ángulo C Y calcula DE Esto Y esto Chan, chan Chan, chan ¿Qué número? No he cambiado ningún número Pues sí A ver Te dan esto Y te dan esto Y te dan esto Tienen que esto mide 6 Esto mide 10 Y esto mide 17 A E D BC ¿Por qué son semejantes? Porque comparten el ángulo A Y porque estos dos segmentos son paralelos Bien Y ahora te piden que calcules Tengo que calcular esto y esto ¿Se puede o no se puede? Se puede Porque puedo coger Fácilmente Este triangulito Que sé que es rectángulo Porque este ángulo es recto O se supone que es recto Entonces si cojo este triángulo Y le doy la vuelta Me queda una cosa así Me dan 10 y 6 Puedo calcular esto Que es AE ¿Cómo? Hipotenusa al cuadrado Juan Antonio es igual A un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Te queda 100 igual a 36 Más X cuadrado 36 pasa restando Y queda 64 igual a X cuadrado Y de aquí X vale raíz de 64 Que es 8 Sí No, puedes poner lo que quieras Mientras tú te entiendas Ahora ¿Cómo calculo? Si este triángulo es el pequeño Y este es el grande Hago el teorema de Tales Esto es C Esto es B Y esto es A Y como los dos triángulos Son semejantes Esto mide 8 Y yo sé que esto mide Aquí viene lo guay Que sé del triángulo grande Esto no lo sé Y esto no lo sé Que sé No sé cuánto mide esto ¿Por qué? Porque esto mide 17 Y este trozo mide 8 Entonces Esto mide 25 Que es esto Y sabiendo Que son semejantes Puedo aplicar el teorema de Tales Digo 25 es A8 Es decir La base de este Es A la base de este Como Por ejemplo Este Bc Es A6 Y me da ¿Cuánto da? 6 por 25 Partido 8 ¿Cuánto es? ¿18, qué? Bien Y ahora Para medir este Hago Otra vez el teorema de Tales Este La base Es A la base de este 25 es A8 Como AC Es A este 10 Queda 10 por 25 Partido 8 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cómo? Yo me he enterado ¿Te daba enterado o no? Sí Bien Ok ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?